bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante a ver nos han traído al taller un opel mocha motor 1400 turbo gasolina este que veis aquí bueno el problema que tiene es que el dueño está un poco desesperado porque cuando se calienta el motor cuando pasa de 85 grados pues lo que hace es tirar el líquido refrigerante por el vaso de expansión entonces ha pasado por varios talleres y le han cambiado piezas entre ellas le han cambiado el sensor de temperatura y le han cambiado también dos veces el termostato por si venía defectuoso pero el problema sigue al último taller que ha ido pues le han dicho que seguramente tenía un problema con la junta de culata o la culata y claro el presupuesto que le han dado pues era muy elevado entonces bueno ha contactado con nosotros a través de otro cliente que es amigo de él y nos lo ha traído ahí veis como está tirando el líquido refrigerante claro tira todo el líquido refrigerante del vaso de expansión vale entonces claro para el motor inmediatamente para para proteger el motor de pues de que se caliente y bueno pues se dañe de verdad la junta de culata o la culata a ver a veces es más sencillo que todo eso el problema que tiene este motor le dije yo al dueño que seguramente era algo tan simple como el tapón del vaso de expansión estos tapones llevan una válvula por debajo a veces la válvula se deteriora y lo que hace es que permite que el líquido refrigerante salga del vaso de expansión vale ahí veis que está subiendo ahora el líquido refrigerante porque está adquiriendo temperatura el motor se abre el termostato entonces el líquido refrigerante sube vale con el otro tapón que tenía el el líquido refrigerante el tapón del perdón el vaso de expansión pues lo que ocurre es que como digo se salía líquido refrigerante ya le he puesto este tapón que tenía de otra opel en el taller vale aunque le sirve prácticamente cualquier tapón y bueno y ahí ya se aprecia que aunque sube el volumen del líquido refrigerante no se sale veis que el electroventilador funciona perfectamente y ya bueno hemos hecho más pruebas y no se sale al final pues el problema como digo no es ni de junta de culata ni seguramente tenía ningún problema de termostato ni de sensor de temperatura este era el problema el tapón los tapones estos como digo llevan una válvula por debajo y esa válvula pues con el tiempo se deteriora y puede provocar pues que el vaso de expansión o sea que se salga el líquido refrigerante por el vaso de expansión ya veis que es una avería muy barata vale bueno aquí os dejo este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal